Tu cuerpo es como una roca que no se deja ver Bailando tu salsa mi diosa, bailando tu salsa mortal Tus ojos entulian mi sombra, respirando en mi soledad Viajera, tu rabia se invoca, besando ese fuego fatal Quiero verte una vez más, desnudándote Sabrosa, macabra, viciosa, devoradora neutral Tu fiebre provoca mi insomnio, tu fiebre la magia bestial Quiero verte una vez más, desnudándote Muertos como una roca que no se deja ver Bailando tu salsa mi diosa, bailando tu salsa mortal Quiero verte una vez más, desnudándote Quiero verte una vez más, desnudándote Quiero verte una vez más, desnudándote